Bien, y la guerra de Occidente contra Rusia a través de Ucrania no es solo militar, sino también económica. Y para hacer daño en este último ámbito han aplicado contra Rusia centenas de sanciones con el objetivo de desplomar sus finanzas. Sin embargo, los resultados revelan que los más castigados por esta estrategia son quienes las aplica. Cuando Europa aplicó sanciones contra Rusia por motivo de la operación especial en Ucrania, el objetivo era destruir su economía. Sin embargo, el esperado colapso no se produjo. Rusia no está perdiendo tanto dinero como se esperaba. De hecho, su producción industrial ha crecido un 1,2% en un año. Además, Rusia vuelve a aumentar sus ingresos por la venta de petróleo. Solo en el último mes han ingresado 1.000 millones de dólares más. Ante esta pequeña muestra de un balance que describe que Occidente no consigue sus objetivos, es frecuente escuchar esta pregunta. ¿Realmente tiene algún impacto esta clase de sanciones? Según los analistas y los indicadores en Rusia, la estrategia de sanciones no ha logrado los objetivos. Las sanciones no han tenido el efecto esperado en este plazo de moderar o de frenar a la posición de Putin. Sin embargo, se sabe que las sanciones en el largo tiempo pueden afectar a quien las recibe. Mientras llega ese largo tiempo para que se sientan en Rusia los efectos económicos de las sanciones, los europeos sufren primero las consecuencias, las cuales se han traducido en el aumento de las tarifas de la energía y los combustibles, incremento de los precios de los alimentos, así como topes inéditos de inflación en las últimas décadas. Esta estrategia de estrangular a Rusia ha colocado a las economías europeas con expectativas muy bajas de crecimiento o en casos como el de Alemania, en recesión. Al mismo tiempo ha generado el auge de un movimiento popular que rechaza en las calles esta política, la cual es comparada como la de darse un tiro en el pie.